Si censuran tus ideas en valor No te rindas nunca sin pensar a vos En tuya fuerte y sin medida no dejes de creer No te quede con tu nombre estuvo en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca dentro de la pared No pares, no pares, no No pares nunca dentro de la pared No te rindas miedo a volar Y de tu vida No te rindas nunca dentro de la pared No te rindas nunca dentro de la pared No te rindas nunca dentro de la pared por amor con las alas con el viento no hay nada que perder no te quedes con tu nombre escrito en la pared no, no, no no pares no pares pares no 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 mubecause Es un mar y su alma Me deja de ser una voz Dime tu vida, amor No pones tu recalabra 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 No pones tu recalabra